Bueno, Ilumno es una red que ayuda en gran parte a la tecnología, a compartir las universidades, lo que llamamos los saberes, y que también tiene que ver mucho con el mercadeo, con la tecnología, con el manejo interno de la universidad, del personal, de muchas cosas que posibilitan prestar un mejor servicio, y también acceder a más públicos y a muchas más personas, entonces esta alianza para nosotros es muy importante. Nosotros tenemos experiencias en muchas cosas, pero en otras tenemos que mejorar, y con esa alianza y con la red, con otras universidades podemos mejorar para prestar un servicio cada vez de mayor calidad y de mayor cercanía a la comunidad. Bueno, nosotros sabemos que la tecnología, las nuevas tecnologías hoy, especialmente en el mundo de la virtualidad, del internet, de la informática, del mundo digital, ya no tiene regreso, ya es una cultura que se va implantando cada día más en el mundo, entonces la universidad tiene que trabajar en, si pudiéramos decir, en facilitar, en depurar, en emplear todas estas tecnologías a favor de la educación, del crecimiento, de la formación, del encuentro de las personas, y allí tenemos un papel muy importante que jugar, frente a ese, más que mercado, a esa gran posibilidad del conocimiento, de llevar el conocimiento a las personas a través de estas tecnologías que se nos abre hoy ante el mundo. Y Illumno, pues es un aliado también tecnológico y es un aliado estratégico para que nos ayude a nosotros a buscar caminos en la adaptación, digamos así, a estos nuevos medios hoy para poder acceder, no solo a un conocimiento de mayor calidad, sino también poder llegar a más personas y prestarles un servicio mejor. Yo llevo en Santa Rosa de Osor, ya va a cumplir siete años y digamos seis años y medio y ocho años y medio en Florencia, Caquetá. El episcopado pues es un servicio de mucha responsabilidad en la iglesia y que cumple uno esa misión de llevar el evangelio, de realizar la salvación, de pastorear a la gente. Es una misión de mucha responsabilidad, pero es una misión muy bella, porque es la misión que nos encomendó el Señor, que le encomendó a los apóstoles. Nosotros los obispos, como sucesores de los apóstoles, pues sentimos esa cercanía del Señor y ese llamado del Señor para poder servir cada día mejor al evangelio y a la iglesia. Estos 15 años han sido un regalo muy grande del Señor por la cercanía que se ha podido tener con las comunidades allá en el Caquetá y ahora en esta comunidad tan bella de nuestra diócesis de Santa Rosa de Osos. y pudiera uno decir, pues ya tiene uno que haber aprendido un poquito a ser obispo, pero la vida, toda la vida es un aprendizaje y tiene que ponerse uno en gran disponibilidad ante el Señor y ante la comunidad para seguir sirviendo todos los días que el Señor quiera y que lo requieran a uno en favor de la evangelización y de hacer cada día mejores cristianos y mejores ciudadanos. Gracias.